El CAI Zaragoza alcanza su tercera semana de pretemporada y la carga de trabajo ya comienza a notarse. Un poco de cansancio, pero todo bien. Estamos trabajando bien y ahora viene el trozo más importante. Y lo que llega son tres partidos en cuatro días. El primero, este jueves, a puerta cerrada, en el Príncipe Felipe, frente al Logroño del Eboro. El sábado, el CAI se medirá a estudiantes y el domingo, según los resultados, al Real Madrid o al Valencia. Todos estos encuentros tienen un objetivo común. Coger ritmo, feeling y empezar a sentirte más cómodo en la pista, que es lo que se intenta conseguir durante la temporada. Otro de los propósitos es integrar rápidamente a los nuevos fichajes. El próximo en llegar, después de unos días de descanso, será Giorgi Sermadini tras su participación en el Eurobasket. Me ha dejado muy buenas sensaciones. Creo que ha hecho un europeo muy bueno y seguro que nos va a ayudar mucho y va a ser un jugador importante. Se espera que el georgiano pueda llegar para la concentración de vieja que comenzará el 16 de septiembre.